Algo con lo que la mayoría lucha todos los días. Recordar los nombres que acompañan los rostros. Conozcan a George, Becky, Balag, Mokdi y Margaret. Tiene cinco segundos para recordar sus nombres. ¿Los tiene? ¿Recuerda quién es quién? Si usted es como la mayoría de los que evaluamos, quizás solo acertó dos de cinco. Pero el bicampeón de memoria Ron White puede hacerlo mejor. Lo que haremos ahora será que la gente del museo pase por la fila y al hacerlo me darán su nombre. Y yo haré el proceso que hago para memorizar nombres. Y cuando se vayan, los saludaré, espero que por su nombre. Jueguen en casa y observen cómo les va comparado con Ron. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? Me llamo Ron. Amanda. Amanda, ¿cómo se llama? Balag, Balag. Balag. Sí. Mokdi. Sí. Muy bien, Mokdi. Mokdi. Cuando alguien atraviesa la línea o cuando conozco a alguien que tiene un nombre que nunca oí, como estos nombres extranjeros, me retrasa el proceso. Elisangela. Hiki. Hiki. Benedict. Josh. Me gusta. Diana. Doug. María. George. Leonardo. Priscila. Lucas. Dennis. Jane. Hannah. Matthew. Margaret. Becky. Sí. Me llamo Ron. Mucho gusto, Becky. En este momento, el grupo está en el cine. Están viendo el show. En cuanto salgan, bajarán por estas escaleras y mi meta es saludar a todos por el nombre. Veremos cómo nos va. Estoy recorriendo la fila en mi cabeza, tratando de recordar el nombre de todos. Espero que no haya sorpresas. Doug. Sí. ¿Qué te pareció el show? Muy bueno. Sí. Amanda, ¿cómo estuvo? Me gustó. Balag, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien. Zach, ¿cómo está? Bien. Boyen, ¿le agradó? ¿Lo disfrutó? Me gustó. Hiki, ¿aprendió mucho? Sí. Bien, muy bien. Dennis, ¿se puso el saco? Muy bien. Jane. Muy bien. Bien. Nuestras amigas de Escocia, tenemos a Margaret aquí y a Matthew. Bien. Muy bien. Me fue bien. ¿Lo vieron? Perfecto. Había muchos nombres extranjeros, así que estoy muy satisfecho. Pero los recordé, así que estoy satisfecho. Lo bueno es que si practican, pueden aprender a hacerlo con la misma eficiencia que yo. ¿Cómo puede usted recordar el nombre de 20 extraños? Debe estar concentrado para recordar un nombre. Cuando se me acerca a alguien que no conozco, me hago la pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y lo hago para concentrarme. Así que en un segundo, cuando extiendo mi mano y dicen su nombre, los escucho con la mente. Si empiezan a hacer eso, verán que su retención para los nombres aumentará. Al igual que los números seriales en los billetes, el secreto está en crear imágenes personales que hacen que cada rostro sea único. La segunda parte es que deben tener imágenes predeterminadas para los nombres. Zack tiene unas cejas muy distintivas y tiene unas patillas muy distintivas. Había un comercial en los 80, Zack el legomaníaco. Así que veo legos sobre sus cejas y patillas. ¿Su nombre? Margaret. Margaret. Usaré margarita. ¿Está bien? Es muy apropiado. De acuerdo. Digamos que conocen a un hombre y se llama Gary. Y Gary tiene una nariz muy grande. Uno vería un garage. Mi imagen para Gary es un garage. El garage cae y se golpea contra su nariz. Cuando vea a esta gente seis semanas después, no trate de recordar su nombre. Nunca diga cómo se llama. Eso bloqueará su memoria. En su lugar, pregúntese, ¿qué me llamó la atención de su rostro? ¿Qué tenía de único? ¿Y si no se tiene una imagen predeterminada para un nombre? ¿Cómo se llama? Balak. 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 Sí, Balak. Para Balak no tenía una imagen, así que vi una bola de voleibol con un collage. Así vi un ball-lage. Era el mismo proceso. Solo debía crear las imágenes allí. Cuando crea las imágenes, lleva más tiempo.